Porque tú no sabes inglés, entonces eso es la crea para ti nomás. ¡Ay, qué lindo! Sí, tanto cariño tiene, ¿no? Ok, go, si esto no da, abuerta para que yo no entro. Ya se tardó mucho. Espere un rato. Venga, puta madre. Ah, a ver. Ahí está. Me había espantado, puta madre. Ya. El ancho es mexicano. ¿Echo? Ah, sí, ya he jugado con él. Yo me quedé en medio. Uno que se quede no abajo, ¿no? Para hoy, cabrón. Vamos a Ibrahimović. Va. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Qué pinche bombón te puse, cabrón. Ah, ah, esos pasos son para gol. Atrás, atrás, mira atrás, mira atrás, mira atrás, mira atrás. Ah, la madre. Ahora es una prueba que mira su equipo es alta presura, entonces corren más rápido y son más tospos y fuertes. Pero... Tienen un pene muy grande y... Una vida, mira. Pégale. ¡Ah, eh! Me demoré mucho. No. No. ¿Por qué tiene táctica personalizada? Sí. Yo también tengo, pero mío es más o menos más para pase. Para hacer pasos. Pero él está todo alto. ¿Todo al 100? Todo. No, no todo. Estoy diciendo como todo está más fuerte, todo más, más rápido. Bueno, rápido. Bueno, rápido, más fuerte son. Eso es el problema. Si soy más fuerte, más difícil para robar la pelota. Y mira. Oh. Ah, lo que no metió es el problema ya. Bueno, ya estamos viendo cómo juegan. Veina. Veina. Ya, ya. Oh, y ello. ¿Y qué pasó con la Nueva Zelanda? Ganamos. No, de suerte. Ay, de suerte fueron cinco. Oye, pero viste los goles de todo México. El arquero de Nueva Zelanda se chocó en el piso. ¿Se chocó? ¿Se chocó a un compañero? O... 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 ¿Se chocó... Está en el piso? O... ¿Cómo se dice? La... ¿Cómo se llama? Rodríguez. Le jaló la camiseta, para que no salta. No lo dio el árbitro. Sí, por eso, todos los goles... Y el hombre de partido, de todo el partido, es el arquero de Nueva Zelanda. Pues sí, porque si no, les hubiéramos metido como nueve. Vierga. No. Si todos los goles era... La culpa tiene la defensa de... De la... Seleccionada Zelanda. El arquero yo lo vi muy bien. Pues sí, pero ellos casi no saben jugar. Verga. No... No... No tan rápido, pero ellos sí saben jugar. Solamente la defensa está horrible. La México pista es el único. Pero de todas maneras, México está jugando con... Puros mexicanos. Yo sé, yo vi. Y el nuevo técnico es... Era técnico de América, ¿no? Sí, has de cuenta. Nueve de los jugadores que estaban ayer... Has de cuenta que es base del América, la selección. Sí, yo sé. Raúl Jiménez, Lina... El topo, Valenzuela. Paula Aguilar. Moisés Muñoz. Sí, yo vi. No te preocupes. Yo vi. Yo vi partido. Yo estuvo... No, no está suerte. No más. A mí no me gustan las elecciones. Está muy fea. Más pone atención... Yo creo que la federación pone más atención a los juveniles. Porque mira... Ya va ganando el sub-17, sub-20. Ya casi ganó otra vez el sub-17 este año. Pero es que... México sí trae nivel, pero no le echan ganas. Ya cuando empiezan a ganar... Es que el fútbol aquí en México es muy bien pagado. Y ya cuando empiezan a tener mucho dinero, les empieza a valer. Y ya no juegan, ya no le echan ganas. Se van a tomar, se van a devorar... Ya que... Con otra chuta. Y ya... Nada más porque ya tienen mucho dinero... Ya... Les vale. Por eso los... 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 Los chavos le echan muchas ganas. Oh. ¿No están jugando o qué? Es que lo minimizan el cabrón Ahí está el Nacho, ya regresó el Nacho No regresa Verga, güey Cuidado con las defensas Ahora todos están jugando Quédense un en medio Muy bien Cuidado, Geyo Oye, qué tal Bien gol, pero si perdiste Si no la metiste, eso era como Que chocaron Eso era, mira, eso era Un gran pase, Geyo Otra vez Espera un rato más, Geyo Pues yo te aviso cuando vas a votarlo El Dave está aquí, no te preocupes Hola, mi marca, mi marca Fuera, fuera, fuera Bueno, puede haber sido una cruz peligrosa Pero se han salido del peligro Bien Cuidado Y tienes tus compañeros Ahí te va a ganar Ambrosini Oh, bueno No es como un gol Para dar la confianza Para el otro Y eso es lo que sucedió Bueno, eso fue muy cerca Estaba de Navarra Cominado, ¿no? Y es 3-1 Y es 3-1 Y el gol Y el gol Y el gol Másimo Ambrosini Que fue un ataque peligroso Y el defender ha hecho bien para lidiarlo Benzema Un hermoso de habilidad Un hermoso de habilidad Y el gol Y el gol No, muy atrás Estás muy atrás Goose Estás muy atrás Estás solo Muy atrás Si, es que saquen a la defensa Solamente uno debe estar en la defensa Porque si dos van Pues el uno deja al otro Bata uno solo Ahí te va Tienes mucho espacio Piensa, piensa Mira, como yo Viste como yo hice Le dejé Yo estaba muy atrás Por eso le dio pase Son fuertes Todos Bien La presión Así Tienes que hacer Uh Besión, besión Bien Peino Oh Flaminé Flaminé And they defend a quick off the mark To get to that attempted pass And that attempted pass is really rather weak And they've got to do better than that if they're going to win this game Oh 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 Muy tarde Sí Recuperé, recuperé Recuperé Atrás Benzema Oh, verga Thiago Silva Here's Robinho And Ronaldo Kaká One in the middle Look at the middle I'm going, I'm going, I'm going in the middle Good Robinho No, the middle has that Intercepted Here's Flaminé Massimo Ambrosini No, 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 no What? Yeah Well, that end of that pass you played Quite clearly It's going to be a free kick Yeah Oh I think that was very close, Martin Oh 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 And Brissini Robinho Bien Oh, what a good pass Oh 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 I thought it was going to win I thought it was going to win I thought it was going to win I I I I He's red And the force is with them As the scoreline shows One of these teams now es que hay un hombre con el sentimiento de la primera half cuando fue tarde, fue un rato, y fue un buen tacle así que no creo que el clare no tiene ningún problema sobre el sentimiento el único que ha hecho es que ha dado su manager un problema a la mitad ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, mira! ¡Fuera, mira! ¡Oh, me pressionaron mucho! ¡Fuera, mira! ¡Vamos, mira! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Lab, no! ¡No! ¡Tenías dos opciones! ¡No tenías a levantar la pelota así! ¡Sí, sí, sí! ¡De hecho no quise hacerlo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me equivocó! ¡Ahí va! ¡Ahí va a pasarle! ¡No salió muy tarde le dice! ¡Derecho, derecho, recto, recto! Ay mi amor Ups, se está hablando Diego Oye, no tiene un gol, qué triste historia Ay, no me suerte Vamos, 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 lesionar Mira, mira Más adentro Mira, mira, mira Ahí está bien Bien, bien Bien, bien Sí, tiene que estar abiertos Una baja y una arriba El otro puede ver dónde va a pasar Bien, muy bien Creo que esquina Sí Cada quien agarre a su chambelán Muy grande Ya yo, en el medio, yo abajo No, 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 no hay Es que es el medio Se va a pasar por el medio Y que es el medio El medio Este es ahí nomás Este es el buen pase que acabo de dar ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí te va ¡No mames! Era pase Sí, pero fue cerca, dítese el pase al carry Me hubiera pegado, a lo mejor hubiera sido el gol Ya, ya, al mío, muy bien Oh, qué onda No sé, me equivoqué botón otra vez 5-1 como México, Nueva Zelanda, vamos Pero eso es tener más tiempo Una arriba, una abajo Ya, ya No, no estoy fuera Bien, dale Bien Ah, no llegué Gano, gano, gano Pato Te voy a medio, te voy a medio, te voy a medio Bien, bien No pasa nada Bájale Esta se fue, era precioso Va al lado izquierdo Vete, 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 vete Muy bien Segundo ponte voy yo Muy bien Quiero ver ese gol, yo quiero ver ese gol Qué valor de ellos, eh, para no salirse Sí Sí Ándale 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 Ándale, ándale Cágale pingo Ándale Ándale No me tiene ni un gol, que triste A ver, pinche portero, dame la cabrón Bien Oye Quiere serle más interesante Era mi gol Medio en medio, mirame Ahí te va, tranquilo Que viejo Pensé que iba a perderle Oye, ten se mira bien Si no, dónde vas a pasar Si no te aviso, dónde vas a pasar No, ya te había visto Nada más que quería ver si funcionaba Y así ya me llevaba dos y ya te dejabas hoy Hace la escalera, escalera Arriba, arriba y arriba No, no voy a ir 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 Y vale No, no voy a ir 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 No te preocupes, yo sí veo ¿Qué insinúas? Aquí abajo, aquí abajo ¿Qué insinúas que yo no veo o qué? No, qué rico es eso ¿Qué rico es eso? Y ahora 8-1 Vamos a repetir De España no De España contra Tahiti Bueno, de ellos era 10-0 ¿Cómo lo pronuncian ustedes? ¿Tahiti? Tahiti en la 2010 Copa Confederaciones Acá en México se pronuncia Tahiti Oh, Tahiti es en inglés Tahiti Aborta A ver si está alguien afuera Y ha sido una magnífica victoria